En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de CVP, costo, volumen, ganancias, revisando las preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. La primera pregunta, un ingreso objetivo se refiere a los ingresos necesarios para alcanzar el punto de equilibrio, b, los ingresos necesarios para igualar el período anterior, c, las ventas proyectadas, d, los ingresos en el período anterior, e, los ingresos planificados para el período futuro. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Un ingreso objetivo se refiere a un ingreso necesario para alcanzar el punto de equilibrio. Así que ese podría ser un objetivo. Dejémonos con eso por ahora. b, ingresos necesarios para igualar el período anterior. De nuevo podríamos basarnos en ese objetivo, pero ese no parece ser el único criterio en el que podemos basarnos, así que lo tacharé todo. c, dice que se proyectan las ventas. Eso suena como una especie de término específico, así que lo dejaré por ahora. D, dice los ingresos en el período anterior. De nuevo, probablemente no sea algo en el período anterior, ya que si es un objetivo, pensaríamos que es en el futuro, y podríamos basarlo en el pero. Y luego dice plan de ingresos para el período futuro. Y eso parece un objetivo. Parece un término razonable, así que mantengámoslo en c y repástalo de nuevo. Un ingreso objetivo se refiere a un ingreso necesario para alcanzar el punto de equilibrio. Ahora, de nuevo, ese es el punto de equilibrio. Es un término tan CVP, un punto de término CVP tan grande que por eso suena familiar mantenerlo allí. Pero en realidad no queremos apuntar al punto de equilibrio. Ese va a ser básicamente nuestro punto base, nuestro tipo de cálculo base. C dice que las ventas se proyectaron, frente a E, que dice que los ingresos planean para el futuro. Período. Ahora, tenga en cuenta que de lo que estamos hablando aquí es que realmente es el plan de ingresos. Y tenga en cuenta, cuando consideramos la terminología, a veces usamos las ventas para referirnos a los ingresos, a menudo, cuando estamos considerando el CVP, porque estamos hablando de inventario, a menudo y los ingresos a veces se repiten se refieren a lo mismo que los ingresos, pero a veces, cuando hablamos de análisis de CVP, en realidad significa el resultado final, como los ingresos netos. Así que hay que tener un poco de cuidado con el tipo de terminología. Las ventas no es realmente lo que estamos tratando de proyectar aquí. A pesar de que dice ingresos objetivo, por lo general estamos tratando de enfocarnos en los ingresos netos, estamos hablando del resultado final, generalmente antes de impuestos, posiblemente, pero no el número de ventas, ni la línea superior, ni la línea de ingresos. Por lo tanto, tenga en cuenta la terminología diferente a medida que avanzamos desde la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, y a través de diferentes tipos de empresas, empresas de servicios frente a empresas de inventario y empresas de fabricación. Es posible que utilicen una terminología ligeramente engañosa que puede no ser completamente coherente en todo momento. Entonces, la siguiente pregunta, el margen de seguridad es el exceso de a las ventas de punto de equilibrio sobre los costos fijos, b las ventas esperadas sobre los costos variables, c ventas esperadas sobre costos fijos, d ventas esperadas por encima del punto de equilibrio, ventas y e ventas por encima del margen. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El margen de seguridad es el exceso de las ventas de equilibrio sobre los costos fijos. Normalmente, eso no tiene sentido, porque normalmente pensamos en el margen de contribución en comparación con el punto de equilibrio. Así que normalmente no es que no parezca que una b dice ventas esperadas por encima de los costos variables. Entonces, las ventas por encima de los costos variables, eso suena bastante razonable. Eso es más como cómo pensamos las cosas. Así que lo dejaremos por ahora. C dice ventas esperadas por encima de los costos fijos. Y de nuevo, eso es un poco al revés. Por lo general, pensamos en las ventas por encima de los costos variables, y luego los comparamos con los costos fijos. Ese es más o menos el formato de nuestro estado de resultados de tipo margen de contribución. Así que voy a tachar eso. D dice que las ventas esperadas durante las ventas de equilibrio, y las ventas esperadas sobre las ventas de equilibrio, tal vez. Y luego E dice ventas por encima del margen. Por lo tanto, las ventas superan el margen. No estoy seguro exactamente de lo que quieren decir aquí. Me quedaré con eso por ahora. El margen de así que vamos a repasarlo de nuevo. El margen de seguridad es el exceso de las ventas esperadas sobre los costos variables, o las ventas esperadas sobre las ventas de equilibrio, o las ventas sobre el margen. Así que de esos tres, las ventas por encima del margen, no me parecen sonar como algo que sería razonable. V dice ventas esperadas por encima de los costos variables. Y eso dejaría que pensaría que el costo fijo más la cantidad que estaría por encima de la cantidad de ganancia del mismo. Entonces, si consideramos eso, o las ventas esperadas por encima del punto de equilibrio ahora esto, se podría pensar que sería un buen margen de seguridad. Porque el punto de equilibrio significaría que no tenemos una pérdida, y nada por encima de las ventas esperadas por encima del punto de equilibrio, en las ventas que esperaría que fueran ganancias. Así que parecería un buen margen de seguridad, al menos no tenemos pérdidas si las ventas esperadas están por encima del punto de equilibrio. Llamemos a eso el margen de seguridad. Respuesta final. El margen de seguridad es el exceso de de las ventas esperadas sobre las ventas de equilibrio.